Las madres queridas, ¿cuántas veces le desobedecemos? Pero ¿saben qué? Ellas siempre tienen la razón. ¿Cómo reaccionan ellas ante las travesuras de sus hijos? Con la beta. ¿Con la beta? Un solo betacito en la nalga y ya está. ¿Un solo? ¿Y cómo le pega el betacito así? ¿Cómo era? Así. ¿Alguna travesura que recuerde de su hijo? Bueno, él no era multitravieso, pero era vaguito. Se me iba por la ventana, se me tiraba. Y yo salía más atrás. ¿Como Superman usted salía? ¿Los míos, se le cae? ¿Salía por la ventana? Yo salía por la puerta. Gremebuto ha sido su hijo. Oye, ¿cómo le pegaste? Bien duro. Claro, porque yo lo crié solo, cogí el látigo, le decían que me arrodille. Si no, hacía mi mami. ¿Cómo hacía? Te arrodilla porque hoy día te doy. ¿Así, así? ¿Así? Y ahí yo le daba. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Chao, mi doña! Porque aquí me pega. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuánto? Ella. ¡Ay! Aquí está, aquí está mamá e hija. Oiga, ¿se acuerda alguna travesura que hizo ella? ¿Que le hizo salir canas verdes? Cada rato. ¡A cada rato! Ahora que está grande, peor. Oiga, ¿alguna travesura de adolescente tal vez que recuerda? A ver, de adolescente. Se escapaba tal vez por ahí. ¡Oh, sí! Se escapaba. Se escapaba, se me iba a las amigas. Se iba a la misa y no regresaba a casa, se quedaba con las amigas. Algunas aprovecharon para recordar su niñez y recordar esa acción mala, pero cometida sin malicia. Un día le cogí a mi hermana. ¿Ya? Ay, que le habían, unos presos le habían cortado aquí. Le pelé todito y le corté la ceja con una gilet. ¿A su hermano usted le cortó la ceja? A mi hermana, a mi hermana. ¿Le cortó la ceja con una gilet? Le corté la ceja con una gilet y le pelé todito. ¡Uy, que usted ha sido tremenda! ¿Bien traviesa? Traviesa era así. ¿Para qué voy a decir que no? ¿Usted recuerda alguna travesura que ha hecho? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Qué? Cuénteme, cuénteme. Fui con mi marido y casi mi mamá me mató. ¿Cuál fue esa travesura que usted le hizo salir canas verdes a su mamá? Y que su mamá cogió al San Martín al látigo, al huete y le dio. Le dañaba las zapatillas para que me compre nuevas, siempre. Definitivamente, madre, hay una sola. Usted en casa, ¿qué travesura recuerda? Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. ¡Bien! ¿Qué travesura hiciste, mamá? ¡Uy, engañita! Hasta de grande hace. Pues sí, ahora de grande soy más travieso. Oye, ¿saben qué? Yo travesura le hice a mi hermano. Como somos contemporáneos, yo le puse unas ranas en la maleta, porque sabía que a él no le gustaban las ranas. Y en mi casa había hartas y yo cogí y le puse en la maleta. Por eso te has hecho un zapa ahora, ¿no? Te has hecho un zapa ahora. Te puse a mi hermano. Ah, ya, ok. Toma, una travesura. ¿Travesura? La verdad que yo era bastante tranquila. Lo que sí hacía es que me daba pena en los grillos y según yo, para que no duerman afuera en la intemperie y con la lluvia. ¿Las metí en la casa? Los metí en la lonchera y en la mochila y yo, yo, en la cama de mi mami, para que duerman calientitos como yo dormía. Claro. Ya, pues mi mamá casi de ahí parte, la tercera semana me dijo, mira, los grillos se quedan afuera de la casa, sea como sea. Claro, por supuesto. Oye, ¿saben qué? Esta señora sacó el lápigo y me dijo, así yo le daba a mi hijo. Bueno, ¿sabes qué? Antes se corregía de esa manera. También la típica, la clásica zapatilla, que para mí decía mi papá que era la mejor psicóloga. Oye, a mí mi mami me partió la frente. ¿Me partió la frente? No, no, no. No, me partió la frente porque... Pero se te quedó hinchada después. Bueno, pero bueno, escúcheme, escúcheme. Yo le digo la cosa. Yo creo que nosotros los papás, las mamás, ahora tenemos distintas formas de corregir a nuestros hijos. Pero yo pienso que la corrección tiene que ser en el momento. No necesariamente un golpe, un castigo físico, sino en ese momento decirle, a ver, no mi amor, no se hace eso. Por ejemplo, la falta de respeto, que le quieran levantar la mano. Cuando son niños, le levantan la mano a las mamás, a los papás o algo. Esas cosas no hay que permitirlas bajo ningún concepto. Bueno, a Pili ya le pasará con Adriánita en algún momento, ahorita todavía está muy chiquita y pensé que eso igual puede ser de travesuras. Pero Martínez le dio un día por ser campanito. Claro. Y cogió un tarro de escarcha, como yo tengo para hacer manualidades, cogió un tarro de escarcha y decidió que Campanita iba a hacer volar toda la casa. Entonces, literalmente, fueron tres días para sacar de escarcha a la casa porque ella decidió, mira, claro, si le llamé la atención, si la reté, pero ¿sabes qué? Son travesuras de niños. A veces está mal que nosotros les quitemos parte de esa felicidad y esa inocencia, un poco. Hay que decirles las cosas como son, hay que decirles, esto no podemos hacer así, Campanita. Es una película, o sea, no es que uno eche escarcha y las cosas salen volando. Realmente fue gracioso, ¿sabes qué? Ir y conversar con nuestras socias y que ellas recuerden las travesuras de sus hijos. Claro, ¿no? Y las travesuras de los hijos, pero yo digo, la vaca nunca se acuerda cuando fue ternera. Así es, efectivamente. Hay que tener paciencia con los niños y hay que... Pero bueno.